Tengo que decir que yo la semana pasada me reuní con mi grupo en Vegadeo, digamos con lo que es la promotora, la junta promotora del foro Vegadeo. Hay de las explicaciones que creí que tenía que dar, hubo a quien gustó más, hubo a quien gustó menos, hubo a quien le pareció que bueno, que llegar a este punto por un desacuerdo en un tema de urbanismo pues como que tampoco era nada del otro mundo, vamos, como que tampoco le daban demasiada importancia, pero lo cierto es que los hechos son los hechos y no se pueden volver atrás. A partir de ahí pues hablé con el partido, hablé con Álvarez Casco, le comenté lo que había sucedido y bueno, siempre y claramente lo que si una parte no cumple, la otra tampoco. Digamos que Foro Asturias ha estado durante este tiempo dando el apoyo, digamos, para que el PP de Vegadeo, mejor dicho, pudiera gobernar en Vegadeo sin demasiados problemas. El acuerdo como se puede ver, yo creo que he cumplido mi parte, pero los demás no lo han cumplido. He llegado hasta donde he llegado, creo que era el momento de hacer público un acuerdo que siempre se negó desde el principio y sobremanera por la señora alcaldesa últimamente. ¿Que se negó que existiera o cómo? Sí, claro, que se negó que existiera el pacto. Yo me metí en política en su día y he tratado de hacer lo mejor que he sabido y lo mejor que he podido con mis errores y con mis fortunas. El trabajo que he desarrollado procuraré seguir haciéndolo porque lógicamente no voy a dejar mi acta de concejal, no voy a dimitir y no voy a darle ese gusto a nadie. Porque no he hecho nada que no fuera correcto. La transparencia se ha acabado, ahora ya no es la transparencia de ahora, sino de hace tiempo, pero ahora mismo ya ha llegado el punto al que hemos llegado, la transparencia se ha acabado y yo desde luego que no voy a mantener mi apoyo a un pacto obsoleto que nunca se llegó a llegar a cabo y que esta señora siempre se lo ha faltado. ¿Y sobre esas palabras de corrupciones o corruptelas, qué tiene que decir? Pues voy a decir simplemente una cosa, el tiempo pone a cada uno en su lugar, nada más.